Si el paciente está inconsciente y no respira, destape su pecho para aplicar los electrodos. Coloque los electrodos firmemente en el pecho desnudo como muestra el video. No toque al paciente. Analizando el ritmo cardíaco, espere. No toque al paciente. Manténgase alejado del paciente. Fuera, fuera, fuera todos los que están... No toque al paciente. Pulse el botón verde parpadeando. Venga. Descarga administrado. Venga, sigue. Empiece la RTP a 1.5. Haga 5 ticlos de presiones seguidas de no insuflación. Presione rápidamente el toro y el paciente. No toque al paciente. Analizando el ritmo cardíaco, espere. No toque al paciente. Manténgase alejado del paciente. Cargándolo. No toque al paciente. No toque al paciente.